Un reconocimiento al talento. Es el motor principal de Explorer Space, un proyecto de la Universidad de Cádiz creado para conectar en una plataforma digital a emprendedores de todo el mundo. El director general de Empleo y Emprendimiento de la Universidad de Cádiz, Luis López, y el coordinador del Centro Explorer, Javier Ortega, han dado hoy la bienvenida a los emprendedores del curso 2018-2019 para este programa que premiará al mejor emprendedor y proyecto con un viaje a Silicon Valley en California y les permitirá optar a 60.000 euros de financiación. Con una formación integral y sobre todo una formación potente en temas de emprendimiento y como novedad este año por parte del Explorer, una de las novedades más importantes, sobre todo lo que yo creo que se resalta en cuanto a la novedad, es que se puede incorporar nuevas personas al proyecto una vez comenzado. Es decir, en años anteriores en el Explorer lo importante era la idea que se tenía para desarrollarla, para que fuera al final un proyecto empresarial, pero en este año se da importancia no tanto a la idea, sino como tanto a la persona, al emprendedor. Bioinformática aplicada, energías renovables o embalses realizados con microalgas son algunas de las diversas ideas que han llegado a esta nueva edición de la iniciativa Explorer con la esperanza de recibir un apoyo económico y logístico, así como un asesoramiento para que se puedan desarrollar. Es fundamental para que una idea llegue a proyecto y el proyecto a empresa es que vaya soportado por un buen equipo y nosotros desde la Universidad de Cádiz nos vamos a encargar de ello. Es decir, tenemos la posibilidad de saber quiénes son los que están interesados en participar, que ya no están en el programa, personas que ya desde la Cátedra de Emprendedores se les ha apoyado, se les ha asesorado o han participado en formación con nosotros, como en la Semana Global del Emprendimiento o en otras actividades que estamos haciendo en los centros, saber esas capacidades que tienen, esas capacidades que les faltan a los equipos vuestros y hacer esa integración. Al finalizar los cinco meses de formación e ideación, el proyecto mejor valorado por la plataforma Explorer Space viajará a Silicon Valley, donde se encuentran las empresas más avanzadas en temas de innovación y tecnología. Allí recibirán clases magistrales, podrán tener contacto con inversores en el lugar idóneo para poder ver desarrollarse sus ideas y proyectos.